En un día soleado, una madre y sus dos hijas fueron a visitar a sus vecinos, nuestro protagonista Jun, y queda sorprendido con la belleza de ambas. Rumi es una de las gemelas, y nos cuenta que lo peor que pudo haber hecho fue enamorarse de Jun. A esta le parecía alguien interesante y admirable, no solo por su aspecto, sino también por lo inteligente que era. Nauri es su hermana gemela, también era muy cercana a él y esto le molestaba a Rumi. Esta intentaba igualarla para que solo se fijara en ella, pero Nauri era mucho más inteligente que ella, por lo que no podía seguir la conversación de ambos. Cierto día, ambas quisieron diferenciarse una de la otra, Rumi con un aspecto más masculino por decirlo de alguna manera, y Nauri siendo más femenina y delicada. Ellas estaban enojadas por él por no pasar tiempo con ellas, y él para conversarlo quiso salir con ellas de paseo. Mientras estaban en el parque, una de las amigas de Rumi la llama para hablar con ella, y Nauri aprovecha para preguntarle a Jun si había leído un libro o algo subido de tono, dejándonos ver que esta era más directa que Rumi. Rumi se dio cuenta de que este siempre estuvo enamorado de Nauri, ya que digamos que era más abierto con ella. Nauri era de las que no se quedaban calladas, y eso molestaba a las otras chicas que la veían como la garita del salón. Rumi les pidió que dejaran de molestar a su hermana, sin embargo estas fingieron no haberla molestado nunca. Por su lado Jun se dio cuenta, y la juntó en el salón para que se disculparan entre ellas, algo que hizo que Rumi se enamorara más de él. En la actualidad Rumi dejó de ser tan cercana como lo era de Jun, ya que empezó a fijarse en su apariencia y no quería ser juzgada por él. Mientras ella estaba en su club de baloncesto, ve que Nauri y él se habían vuelto mucho más cercanos que antes, y aunque también quería hacerlo, ella misma se obstaculizaba. Al día siguiente se maquilló más femenina de lo habitual, y le pidió a Jun que la acompañara a una tienda de conveniencia. Luego de eso fueron al parque donde los tres solían jugar, y para crear una conversación utilizó el amor que tenía Jun por los libros, y ya conversando no aguantó más y le propone salir juntos. Esto le extrañó a Jun que nunca se esperó que ella estuviese enamorada de él, aunque para su sorpresa este terminó aceptando salir con ella. Se lo cuenta Rumi, pero al mismo tiempo se sentía culpable, ya que era obvio que Nauri también estaba enamorada de él, pero digamos que se durmió y no aprovechó el bug. Tuvieron varios citas y ella creía que no podía tener a alguien mejor como pareja, por lo que aprovecha cada momento de felicidad a su lado. Aún así, Rumi mantenía su relación en secreto, y le ocultaba el motivo a Jun del por qué quería hacerlo así. Al parecer, sentía mucha pena con la idea de que supieran que eran novios, y es que era muy reservado y no quería llamar la atención. Luego de varias semanas sintiéndose culpable, Rumi le pide a Jun dejar de ser novios. Obviamente esto era muy injusto para Jun, que aceptó y luchó por enamorarse de ella, a pesar de ser obvio que estaba enamorado de Nauri. Por su lado, nos cuentan un poco del pasado de Nauri. Nauri, desde el principio se mostraba más adulta y determinada que las demás, por lo que era muy molestada por varias chicas. También era mal vista por los chicos, por lo que decidió no juntarse con nadie, aunque Jun le hacía ver que había personas que no eran tan malas. Ella quería sobrepasar a Jun aunque sea en los estudios, pero este siempre era mejor al estudiar todos los días. Ella desde el principio supo que Rumi también estaba enamorada de Jun, por lo que nunca confesó su sentimiento para que ella diera el primer paso, aunque como ya sabemos fue un error fatal, ya que Rumi terminó lastimando a Jun. Ella planaba superarlo para luego decirle que le gustaba, pensando que si lo lograba era cosa del destino, sin embargo se frenaba a sí misma y quedaba debajo de él a propósito para darle tiempo a Rumi. Y cuando llegó el día que Rumi le contó que salía con Jun, se arrepentía de no haberlo hecho ella. Luego de unas semanas Rumi le cuenta que había terminado con Jun, y que obviamente este no entendía el porqué, siendo obvio el porqué no quería que su relación fuese pública, ya que sabría desde el principio que no duraría mucho. Y Nauri se sentía estúpida por no confesar sus sentimientos antes, pero no creía que las cosas terminarían así, y Jun seguía sin entender qué hizo para que Rumi terminara con él. Como era muy cercana, las dos familias solían comer juntas cada cierto tiempo, y aunque había pasado tiempo, las cosas eran muy incómodas entre Jun y Rumi. Los tres terminaron secundaria y entraron a la misma preparatoria. El padre de las gemelas le pregunta a Jun cuál de los dos tipos de auto le gustaba, y Jun terminó hablando con ellos de todo lo que le gustaba. Al parecer Nauri estaba molesta con Rumi por lo que había pasado anteriormente, y no podemos culparla, ya que Rumi desperdició la oportunidad que Nauri siempre quiso tener. A Rumi le daba pena que Jun sintiera que era su culpa, pero ella no podía decirle que sentía culpa por confesarse sabiendo que a Nauri le gustaba, y no muestra que esa noche le dijo que saliera con Nauri, ya que él era la mejor opción para ella, otra vez dejando de lado los sentimientos de Jun que se esforzó por amarla. Antes de que las familias comieran juntas, se nos muestra que Nauri era muy floja, y que Rumi y su madre tenían que hacer casi todo. Su madre le pide a Rumi que vaya con Jun, y que le pregunte que le gustaba para así prepararlo ese día. Hacía muy poco que terminaron por lo que Rumi no quería hacerlo, pero se tragó el orgullo y terminó haciéndolo igualmente. Cuando va a su casa, los padres de Jun le dice que lo despierte y le pregunta por sí misma, ya que estos iban a salir por una cita. Fue a su habitación y esperó que se despertara por la pena que tenía. Una vez Jun se despierta, se lava la cara, y esta aprovechó para oler la cama de Jun. Dejándonos ver que lo seguía amando pero no podía con la culpa. La hija de su madre le hace una broma, y le pregunta si se ilusionó que volverían, cosa que obviamente molestó a Jun. Terminó preguntándole qué comida le gustaba, ya que su madre le había mandado a preguntar, y este que ya no aguantaba la situación le dijo que comería cualquier cosa. Rumi aprovecha y le vuelve a pedir que salga con Naori. Este molesto le pregunta qué clase de broma le estaba haciendo, y le termina diciendo que nunca le había prometido que lo haría. Pero esta por fin se sincera y le dice que Naori siempre estuvo enamorada de él, y por la culpa que cargaba tuvo que terminar con él. Y Jun le contesta a Rumi que había decidido salir con ella, por lo que el que le pidiera que saliera con Naori no era justo para él. Naori se despierta y habla un poco con su padre sobre sus seres favoritas, y cuando se preparaba la comida recibe un mensaje de Jun pidiéndole que se vieran en unas horas. Ella pensaba que este lo hacía por lo triste y despechado que estaba por haber terminado con Rumi, pero terminó aceptando ya que no podía negar que le gustaba la idea. Llega la hora y Naori se viste perfecta para la ocasión. Este le dice que quería ir al cine y necesitaba un acompañante, y esto le pareció muy extraño a ella, ya que este no era de los que le gustara salir. Aún así aceptó sin preguntar más ya que había una película que quería ver. Ellos eran tal para cual, ya que compartían el mismo amor por las historias de fantasía, aunque esta llegaba a una línea densa del síndrome de octavo grado. Naori le pregunta si sabía que hacía tanto Rumi, ya que esta casi nunca estaba en casa a pesar de ser vacaciones, y Jun puede que se haya dado cuenta de que era porque no quería ver cuando este saliera con Naori. Terminaron de ver la película, y le dice a Jun que esperaba algo mejor de un director como Christopher Nolan. Naori le dijo que sería mejor que salieran y caminaran en un lugar sin tanta gente. Descansaron un momento y Naori se dio cuenta de que Jun estaba siendo más amable de lo habitual, y por esto intrigada le pregunta que quería de ella, sin embargo este le dice que solo se preocupaba por ella. Naori aprovecha y le enseña la zona absoluta, al pensar que esto le gustaría a Jun, dejándonos ver que no había cambiado y que seguía siendo muy abierta con él. Él aprovechó esa comunicación que tenían y le pregunta si quería que salieran juntos, sin embargo esta se termina negando, y le dijo que estaba preparada por si este se lo pedía, pero al parecer se arrepintió en ese momento y le dice que estaba bromeando, por lo que desde ese día se convierten en novios oficialmente. Vuelve a casa y le dice a Rumi en voz baja que se vieran en su cuarto, una vez juntas Naori le cuenta que Jun le había pedido que salieran juntos, y Rumi la felicita aunque Naori le pregunta si eso le parecía bien. Ambas familias volvieron a comer juntas, aunque como era el último día de vacaciones Jun quiso irse temprano, y antes que se fueran el padre de las gemelas le dice que si Jun se casara con una de ellas él podría hablar siempre con él. Naori felizmente le iba a contar todo a su padre, pero Jun apenado la interrumpe y se va. Al día siguiente Rumi le cuenta a su amiga sobre que dejó la oportunidad de ser feliz con el chico de sus sueños, y esta le responde que era un idiota por dejar que pasara, mientras que por otro lado Naori coqueteaba con Jun y le dice que podían compartir Kamaora ya que eran novios, este le hace caso y se acuesta a su lado, y Naori aprovecha feliz de ser su novia por fin. La amiga de Rumi es una chica llamada Reira, ella entendía que lo hiciera para darle una oportunidad de ser feliz a Naori, pero que ella obligaba a Jun a hacerlo y con ella no estaba bien para nadie, Rumi le responde que sentía culpa, ya que se adelantó y salió con Jun, y más cuando ella quería ser algo así como la hermana mayor de Naori, y se mentía a sí misma diciendo que el que ellos salieran era lo mejor. Reira le dice que debería ser más egoísta y no pensar en nadie más, algo que en mi opinión no es absurdo decírselo a ella, ya que ella fue egoísta y no pensó en los sentimientos de Jun antes. Luego de que confesara que lo seguía queriendo, Reira le dice que ahora debería esperar para saber a quién de las dos elegiría Jun. Rumi le contesta que Jun siempre estuvo enamorado de Naori, por lo que pensaba que terminaría perdiendo. Reira en cambio le dice que Naori a pesar de ser atractiva se notaba que ocultaba algo y por eso le desagradaba. Jun y Rumi cayeron en el mismo salón, por lo que esta le recomienda aprovechar esa ventaja. Naori a pesar de eso iba al salón de Jun, y como era novio, él no paraba de sentirse nervioso a su lado. Naori compartía gusto con Jun y su amigo Moriwaki, por lo que incluso en esa preparatoria la veían como la rarita. Moriwaki quería ver su serie favorita con ellos también, y como Naori lo apoyó esto le preocupaba a Jun. casualmente se sentaba al lado de Jun, hablaron de que Naori era muy consentida ya que compartía los mismos gustos que su padre, y Rumi al ser más seria se parecía a su madre, por su lado una chica llamada Kamedake quería ser amiga de Naori, y aunque Naori seguía sin confiar en nadie a veces le seguía el juego. Ambas comenzaron una competencia para ver quién sacaba las mejores calificaciones en matemáticas, y quien perdiera debería pagar una hora en su dulcería favorita, pero Naori ganó peso en vacaciones, y no quería parecer gorda para los estándares japoneses, aunque estaba harta de que incluso Rumi le dijera que hiciera ejercicio. Para no incomodarla más, Kamedake cambia la apuesta, y quien pierda deberá pagar una ida al karaoke. Jun viendo que Naori estaba ocupada, le pidió a Moriwaki ir a su casa para hablar, aunque este creía que quería ir para que le prestara erogues. Todas las chicas de su videojuego favorito eran iguales a Naori, este no pudo más y le confiesa que en la secundaria le pidió a ella salir, pero obviamente esta lo terminó rechazando. Este tenía la mala fama de solo fijarse en el cuerpo de las chicas, por lo que no era muy popular, aunque era admirado por los otros chicos que querían ser sinceros como él. Este se dio cuenta de que ella estaba enamorada de Jun, por lo que no insistió más, y Jun se sintió idiota por no darse cuenta antes. Le cuenta a esta que se sorprendió cuando ella aceptó salir con él, ya que Naori siempre se mostraba como alguien a quien no le importaba el romance. Moriwaki le dice que estaba viviendo el sueño de cualquier hombre, ya que este tenía dos hermanas enamoradas de él, y era obvio que él estuvo enamorado de Naori, y con esto Jun se dio cuenta de lo transparente que era. Por salir con Rumi comenzó a sentirse a gusto con ella, y le molestó que esta lo dejara y lo obligara a salir con Naori. Moriwaki molesto de la envidia, le dice que no podía pedirle consejo a otros que ni siquiera han tenido novia. Rumi estaba en una práctica de baloncesto, y por culpa de una chica que estaba en su contra se fractura a la muñeca al caerse, Jun va a la casa de sus vecinos a comer, y Naori enfrente de este le dice a su madre que Rumi no quería comer, Jun preocupado les pregunta el porqué, y esto le cuenta que estaba triste, ya que tuvo un accidente cuando más se esforzaba por ser profesional, Jun no pudo con la atención y les pidió permiso para ir a verla, Rumi que estaba triste lo deja entrar, y le dice que nada en su vida le salía bien, Jun sabía que tanto se estaba esforzando para ello, y como la va a sufrir le dice que no tenía que aguantarse las lágrimas, esta y Jun estuvieron a punto de besarse, pero Naori que sospechaba algo los interrumpe, esto sale y Naori estaba sospechando de que algo pasaba entre ellos, y más cuando Rumi evitaba verla la cara, esta se nos enseñó a que era free y calculadora casi todo el tiempo, por lo que podía saber cosas que los demás evitaban o no se daban cuenta, trató de sacar la información hablando de Rumi, y de como él ahora salía más temprano, ya que al parecer lo hacía para verla, en la tarde fue al salón de Jun pero solo estaba Moriwaki en él, este le confiesa que Jun le dijo que ambos se estaban saliendo, y por esto la felicita, esta le cuenta que sabía lo que estaban haciendo Jun y Rumi, ya que los conocía lo suficiente para deducirlo todo, a Moriwaki le sorprendía que aun sabiendo eso deje que las cosas pasen, Naori le dice que a pesar de lo que creía de ella misma, Jun se llevaba mejor con Rumi, aunque Moriwaki le aclara que Jun se enamoró de ella primero, por su lado Rumi le pide que sea la última vez que la vaya a ver, pero Jun le confiesa que no podía dejar de pensar en ella, Jun lo deja todo de lado y le confiesa que Naori fue su primer amor, pero luego de salir con Rumi supo que la amaba más que a ella, volvemos con Naori, y al haber escuchado lo que le dijo Moriwaki se pone a llorar, ya que pensó que nunca fue querida de esa forma por Jun, por lo que decide dejar todo de lado para ser feliz con él. Si llegaste hasta este momento es que te gusto el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.